Hola amigos pues aquí estamos en la isla de Sanibel una vez más lo primero que voy a hacer es coger un poquito de mojarras aquí ya tengo también unos camarones vivos y nada vamos a ver qué podemos agarrar en este día el día está súper bello así que yo espero que esté bueno miren amigos cómo están las mojarras sardinas todo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, se le desenganchó a mi voz a él. Ah... ¡Steam Ray! Vamos a coger una mantarraya, amigos. ¡Wow! Ahí está, amigos. ¿Tienes la mantarraya? Muy bien. Muy buena mantarraya, amigos. Pues ahí está, está peleando. Está por ahí mismo. Vamos a ver. 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 Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Vamos a ver. 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 La medida mínima. Para la medida mínima es de 10 pulgadas. Ahí está. Exactamente, amigos. Solo tiene 9 pulgadas. Así que hay que jongla. Está ahí. Está ahí. Ahí está, amigos. Una viaja y vida. Mira, amigos. pues una vieja y vista se la comió completa 88 tiene que medir 8 pues ahí está amigos tiene 8 por 8 pulgadas y medias aquí está el 9 así que se puede llevar recuerden que esto es un parquito una vieja y va súper ahí está amigos no saben qué cosa es otra cosa un galleguito amigos ahí está ahí está amigos súper muy buena pica es y vaya y está amigos o un galleguito chiquito una cojinúa hay muchos chiquitos aquí ahora amigos ah 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 vamos a cansarlo un poquito porque se me está llevando todo el nylon me lo llevo casi completo ahí está amigos vamos a ver lo que no me gusta es que está caminando para arriba del puente amigos voy a hacerle un poquito de fuerza porque si me va para abajo del puente lo voy a perder de todas maneras vamos a ver 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 Esmeralda Gracias ¿Quieres comprar la licencia? No. No quieres que se haga. ¿Has puesto tu ticket? No. Estás seguro que no hay nada en la pesca. Ok. Ya lo saben amigos. No pesca en sin. La licencia por favor. Go and buy it man. Ya sabes, es gratis. Y están gratis. Exactamente. No hay razón por no tenerlo. Bueno amigos, pues no les han hecho nada. Simplemente los dejaron ir. Allá van. Sin ponerle ticket.